Tido al medio, el pase para este, la recibe Michael, le va a pegar el zurda, le pegó, ¡golazo! ¡Gol! ¡Paraguayo, paraguayo! ¡Grítelo, grítelo, grítelo! Gol de la Albirroja, nuestra querida selección. Amistoso Internacional, fecha FIFA. Michael Almirón rompe el celofán, lo decíamos, se mostraba muy bien. Le pega de zurda, latigazo tras la magnífica asistencia. El muy buen pase de Richard Sánchez, no perdona, y ahí está el primer gol del partido. Atención, en Sofía, Amistoso Internacional, fecha FIFA, el marcador ahora. Paraguay, nuestra Albirroja, Paraguay 1-Bulgaria 0. La opinión de Jotita Bernabé. Y por fin se le da a Michael Almirón. Tanto ha insistido en la primera etapa con su remate de media distancia, pero qué gran valor tiene lo de Richard Sánchez. Toqueteó la pelota por derecha con Moreira, la recibió Sánchez, levantó la cabeza, y metió una cortita diagonal para encimar a dos volantes de Bulgaria. Eso dio libertad y espacio. A Michael Almirón para recibir la asistencia del cachorro Sánchez. Quedar al borde del área, perfilado para su zurda. Un remate bien esquinado, colocado abajo al palo derecho de Gorbiev. Por Miguel Almirón, la selección paraguaya se pone en ventaja en el partido. Le está ganando a Bulgaria por 1-0. El gol se produjo Michelin. A los 14, segunda etapa. El gol del 23 paraguayo, Michel. Miguel, Miguel, Michael Almirón en su partido 25 con la albirroja. El jugador de 25 años de edad marca su segundo gol con Paraguay.